¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, este 22 de diciembre por allá habrá un grandioso jaripeo por allá en el ejido del refugio de Tula, Tamaulipa donde por allá andarán las cámaras de Espuelas y Caballos y antes que nada quiero agradecer por allá a mi comparito Freddy Salazar por allá sí que originario del Venezuela que está radicando por allá en San Luis, Missouri muchas gracias por ser el padrino de Espuelas y Caballos por llevarnos más que nada a grabar este bonito evento por allá en el ejido del refugio de Tula, Tamaulipa y bueno, a los organizadores del evento por ahí les mandamos saludos a mi comparito Martín Barrón que por ahí estuvimos en contacto, compadre muchas gracias por estar ahí en comunicación para también ser partícipe de que gracias a usted también pues vamos a grabar este bonito evento estuvimos en contacto a Daniel Barrón y a Eleazar Barrión y a Rosales Récord patrocinadores que sea audio Rosales Récord y la Tulteca Radio y por ahí también ahora sí que pues a las 2 de la tarde por ahí empieza el jaripeo donde por ahí estará amenizando los hermanos Aguilar del ejido del refugio de Tula, Tamaulipa y también mandamos por ahí un saludo y un agradecimiento por el apoyo a mi comparito Mario Antonio Lara Juan Antonio Vázquez y Daniel Hernández y bueno por ahí en la noche en el bailongo estarán los cadeteños todo mundo se estremece porque murió un señor el 31 de enero en el recuerdo quedó año del 2000 y el ángel del corrido aquí el mundo va dando mil vueltas la moneda también va girando unas veces me miro en el suelo otras veces me verán volando para cantar el corrido disparen tiros al viento este corrido este corrido con puse pangallo que anda contento ese llama Jorge Puente y el del mero San Lorenzo y por ahí los torazos de los ahora sí que del rancho Los González de Tula, Tamaulipa pues por ahí andan las cámaras pelas y cabellos este 22 de diciembre en este bonito Jaripeo Energía del Refugio de Tula, Tamaulipa cordialmente invitado Jaripeo Baile yo lo bendiga mucho y arriba que nos alcance Arriba que nos alcance